Hola, hola gente, dragónera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien, sean bienvenidos a un nuevo mes del canal. Bueno, bueno, el día de hoy salió ya la nueva isla Carrera del Dragón Renacimiento, del cual ya había hecho un video hablando sobre los costos de esta isla, los recompensas, los dragones que se van a venir, y bueno, entre los dragones que vamos a tener, ya había mencionado que vamos a tener lo que era el dragón umperador azteca, el dragón cigarradela, el dragón valiente, el dragón piedad o devoción, y bueno, acá hay un cambio que ha habido de último momento, ya saben cuando Dragon City haciendo las suyas y haciendo cambios de último momento, y es este dragón ZHC, que es un nuevo dragón de la raza legendaria, que va a estar también en esta isla Carrera del Nacimiento, y sí, también vamos a tener el nuevo dragón exclusivo, el dragón de la raza cimiento de la raza legendaria, categoría 9, elemento luz, elemento felicidad, elemento primario, no, elemento puro y elemento temporal, no es elemento primario, es elemento puro, y el dragón ZHC elemento belleza, metal, electricidad y pelico bueno, ya saben que Dragon City haciendo sus cambios, y este cambio de Dragon ZHC, diciendo lo he hecho el día de hoy porque hasta ayer no se sabía nada de este dragón ZHC así como cuando salió el dragón ese es Sniper Wall y el otro dragón para la para la isla neblina del evento anterior de entonces, igual el día de hoy salió este mini evento del dragón ZHC el 7-24 de agosto, y se ha llegado la leyenda, consigue el nuevo dragón ZHC en la isla de cruces, en ofertas o en la isla de Carrera del Nacimiento bueno, también lo podemos conseguir ya saben, si no lo, si tienen dinero para comprarlo en tienda, lo pueden comprar al dragón ZHC también lo tenemos en lo que es este en la isla de evento de cruce con un elemento fuego y un elemento tierra y mucha suerte, puedes conseguir tu dragón ZHC o si no, en la isla Carrera del Nacimiento también lo podemos conseguir antes de llegar al dragón del nacimiento podemos conseguir tres dragones de la nación legendaria en esta isla de Carrera del Nacimiento que vamos a tener el día de hoy que comenzó el 7 hasta el 21 de agosto bueno, ahorita ya estoy avanzando misiones hoy tengo que oclusionar huevitos ya saben, la típica de siempre hacer lo que son oclusionar dragones tierra estoy que bueno, ahorita ya me están soltando lo que es el ítem se está demorando para soltarme pero así, ya saben la típica, la vieja confiable solamente es oclusionar dragones tierra con tierra no se vayan a poner a oclusionar dragones bélico con bélico dragones que les tomen más de 14 horas porque solamente la misión dura 8 horas o sea que si te pones a oclusionar dragones que te duran más de 14 horas de repente no vas a poder hacer lo que es esta misión y vas a tener que solamente adelantar con gemas y va a ser un gasto para ti así que te recomiendo que solamente te pongas a oclusionar dragones tierra con tierra y bueno pues solamente tienes que tener paciencia y buen humor hasta que te salga lo que es el ítem se demora pero es más seguro que oclusionar dragones de 8 horas 12 horas 14 horas y a veces dragones también están troleros que no te dan lo que es el el ítem si así lo hayas hecho con dragones de 8 horas tampoco a veces les da la gana de no darte el ítem así que con dragones tierra con tierra asegurado que vas a completar esta misión y bueno como vieron el título de hoy voy a estar revelando ya hace unas horas se reveló hace unos días lo que es este los elementos del nuevo dragón heroico para este mes de septiembre me refiero al noble dragón tesoro y la verdad este dragóncito si que vale mucho mucho la pena estoy viendo los elementos que se va a venir este dragóncito en los diseños y ya lo quiero tener ya el nuevo dragón heroico para este mes de septiembre el noble dragón tesoro así que vamos yo voy a seguir avanzando acá mi misión de eclosión de dragones mientras ya paso con las imágenes y comenzamos ya a hablar sobre el nuevo dragón heroico que va a estar en el evento cazadores del tesoro del primero a 12 de septiembre y bueno pasemos primero con el dragóncito noble dragón tesoro nuevo dragón heroico de esa heroica categoría 11 elementos felicidad elementos temporal elementos todo bélico y elementos oscuridad ahí está tanto su etapa huevo etapa niño etapa adulto y el skin que vamos a tener en la nueva carrera heroica cazadores del tesoro del primero al 12 de septiembre la verdad que este dragón me mola bastante y está muy bien sus elementos el elemento felicidad el elemento temporal ya saben que tienen que sacarle lo que es el jugo al elemento temporal que acaba recién a salir creo que mayo nada más salió este evento el elemento temporal por lo que es este por el décimo aniversario de dragon city y ya tienen que comenzar a sacar el jugo y comenzar a sacar dragones que tengan lo que es el elemento temporal ya que solamente el elemento temporal solo tiene una habilidad y es el elemento viento así que bueno pues no me quejo de sus elementos y bueno vamos a ver lo que nos dicen del dragón noble de un tesoro la descripción de ese dragoncito y nos dice el paradigma de la pulencia el noble de un tesoro realmente es tal y como su nombre indica está compuesto por materiales muy poco comunes y muy valiosos para muchos los dragones a menudo intentan hacerse con este tesoro misterioso pero después se encuentra con una poderosa bestia lista para devorarlos el noble de un tesoro solo saca su armadura de amatista en ocasiones especiales bueno armadura de amatista es el skin que vamos a tener en esta carrera heroica que solo el tesoro creo que lo vamos a conseguir cuando llegamos a la vuelta 24 o 25 si de verdad me gusta este dragoncito y ya lo quiero conseguir y creo que sea primero de septiembre que ya no falta nada la próxima semana es 22 nosotros ya le queda menos de 15 días a este mes de agosto si ya la vuelta ya está lo que es ya pasamos quincena de septiembre así que pronto vamos a traer este nuevo dragón heroico el noble del tesoro que sería el cuarto para mi nueva cuenta y un dragóncito heroico más para mi cuenta del nivel 67 bueno ahora pasemos a ver los demás dragones que lo van a estar acompañando al noble del tesoro en este nuevo momento el tesoro que va a estar del primero al 12 de septiembre y el primero que vamos a tener es el dragón pala de raza legendaria categoría 9 elemento primario elemento si me equivoco es elemento sueño o elemento mente creo que es uno de esos dos elementos elemento hielo y elemento fuego este dragoncito pala ahí está su diseño de etapa huevo etapa niño y etapa adulto y este dragoncito pala lo vamos a tener en la isla neblina templo del tesoro que ya voy a estar mencionando ya sus fechas cuando hable de los eventos que se van a venir para este mes de septiembre si porque todavía no estamos en septiembre así que pronto pronto más información del evento causadores del tesoro en el próximo video de los eventos para este mes de septiembre y que nos dice la descripción de este dragoncito pala bueno nos dice que van a todos los días así que van a todas las noches así se pasa la vida del dragon pala cuanto más se adentra más cerca está el tesoro pero se habrá dado cuenta de que el noble dragón tesoro está esperándole en su guarida bueno ahí está el noble dragón el dragón pala uno de los dragones que vamos a tener junto con el noble dragón tesoro en la isla neblina templo del tesoro te si no me equivoco estará comenzando el 2 del 2 al 5 o si del 2 al 5 porque la isla de carrera la isla de laberinto sería del 7 al 11 si son 4 días del 7 al 11 y de 2 al 5 sería lo que es este esta isla neblina más o menos calculando las fechas porque siempre la isla neblina comienza un día después de que comienza lo que es la carrera heroica o sea si estoy comenzando la carrera heroica es el 1 el día siguiente estaría comenzando la isla neblina o estaría comenzando el 2 o el 3 del 3 al 6 y el otro sería del 7 al 10 creo que sí creo que es así bueno por esta fecha será y bueno el otro dragón de raza legendaria que vamos a tener en la isla laberinto pirámide pirámide piqueta ese dragón piqueta debe regresar legendaria categoría 9 elemento natura elemento primario elemento mente sueño creo que no sé uno de sus doces y elemento electricidad ahí está su diseño en etapa huevo etapa niño y etapa adulto el dragón piqueta como dije vamos a tener la isla laberinto pirámide piqueta ya saben que cada vez que hay una isla una carrera heroica siempre solamente va a haber dos islas que lo acompañan que es una isla neblina y una isla laberinto y bueno este dragón piqueta va a ser en la isla laberinto pirámide piqueta que nos dicen en la descripción de este dragón piqueta dice con su fía piqueta su vela y su canario el dragón piqueta encontrará el camino a través de cualquier sistema complicado de cuevas si existe la promesa de un tesoro al final aunque esta vez parece que hay algo siguiéndola bueno no está nada mal dragón piqueta y bueno este es el último dragón que va a estar saliendo en esta carrera heroica del noble dragón tesoro sus diseños me gustan sus elementos no tanto porque a diferencia de dragón pala lo que es el elemento primario no está como elemento principal sino el elemento natura me hubiera gustado que fuera lo que es el elemento primario esté como elemento principal o elementos o al menos el elemento sueño o elemento alma que esté como elemento principal no el elemento natura pero por lo demás también lo voy a ver si se puede conseguir si son cuatro días quien sabe si se puede conseguir porque es bien complicado conseguir dragones este tipo de dragones cuando sale lo que es una isla carrera heroica los dragones del laberinto casi nunca se pueden conseguir de manera rápida bueno eso es lo que es la información de los dragones del nuevo dragón heroico para este mes de septiembre el noble dragón tesoro y los dragones que nos están acompañando como el dragón piqueta y el dragón pala próximamente ya esperamos información sobre este evento bueno para el mes de septiembre si porque este no es para el mes de agosto este es para el primero al 12 de septiembre bueno yo ya complete por fin esta misión recolectamos 63 sellos de vuelo no se olviden de hacer sus recolectas en el teledragón bueno yo hice mis recolectas y avanzar lo que es la prueba temporal de sellos de vuelo si si quieren conseguir cuánto van a conseguir acá pues si no me equivoco creo que son 12 17 sellos de vuelo antes de 30 ya lo bajaron al 17 y bueno otros 30 también lo van a conseguir en el camino o en la ruta de dragón chirimoya que acaba de salir el día de hoy y lo vamos a tener hasta el 18 si no me equivoco 18 por 19 tiene 30 sellos de vuelo en la ruta de dragón chirimoya que lo pueden conseguir menos de 6.000 monedas laberinto pueden avanzar con buen pie y conseguir un nuevo logón de realeza épica bueno esa es toda la información si te subió el video y te subió el contenido de la próxima esfuerzo pues te invito a que te suscribas si no te olvides de darle clic a otro nojo suscripción mientras sigas de la campanita de las publicaciones no te olvides de darle el video ya sabes que mientras más más comentarios más compartidos el video apóyame que ese canal sigue creciendo que ese proyecto siga creciendo y ya te puse a tener más información más contenido de este mundito de Dragon City también si puedes compartir este video en tus redes sociales todas las redes sociales que se han sido con todas las personas que conozcas y no te voy a echar un vistazo a su papel de canal que siempre estoy publicando bastante información bastante contenido sobre todo lo que publica en el canal y especialmente Dragon City bueno ya con este con el video de ayer ya he mencionado todos los las islas que se van a venir en este evento de giro dimensional ya y lo único que ya que me faltaría hablar sería del nuevo evento que salió para el 22 este lunes 22 de agosto y me refiero al evento de poker si donde vamos a tener al dragón espada al dragón de corazones al dragón de diamantes y al dragón de tréboles los nuevos dragones que si no saben a lo que me refiero es porque no han visto el video les menciono todos los eventos que se vienen para este mes de agosto si no lo vieron abajo en la descripción o al final del video listas las posiciones vea y entérate y que pronto pronto va a haber ya más información de estos nuevos dragoncitos que ya me voy a estar revelando ya más información porque ese video solamente hablaba un poco pero ya más detalle voy a entrar ya en los próximos videos cuando hable de este nuevo evento poker así que estén atentos tanto al fanpage como al canal abajo en la descripción te lo que es el fanpage y en la página y en las publicaciones y en las actualizaciones y bueno eso está por si no los comentarios tenéis el video anterior que es comentar apenas el video si a mí quieres que haya tu comentario por si no se te hagan un simple comentar apenas el video puedes hacer activar la campanita de notificaciones ya que si solamente si sabrás con este video y podrás comentar apenas salga el video y bueno no se olviden de empezar por listas por si no vean los demás videos así me apoyan a mi al creador y al canal comenten compartan denle like y se ayudan que este canal siga creciendo y les presenten la más información y más contenido de este jueguito dragon city y bueno ya nos veríamos en un video suerte con esta isla carrera de nacimiento que acaba de comenzar el día de hoy se pide su amigo master city chau a todos